Música El Santi que va a quitar el micro Pues llévate esta Jajaja Astorio, tu eres de... Astorio tu Jajaja El Astorio el que dice mira, mira Jajaja Jajaja Ya no lo dice Astorio Tio de la gran puta fuerza Este es un malillo Buenas, hay uno tieso perdido Tio yo yo No perdes los cuernos Así que no te puedes esconder Te ves por todos lados Kili Donde está el Kili muerto hay tres señores Tres dentro Venga entro por dentro Freno de mano Ni freno de mano ni mohón embalsamado No han dejado diez dos Kili izquierda Buenas, hay otro en la estatua La estatua de libertad En la estatua de libertad hay uno Tres dentro Tres dentro Tres dentro Quedao macho, queda otra uno Otra uno Tres dentro De buscar reanimación que me estan poniendo de paz Jajaja Pues es que me habéis tirado, me habéis... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mátale el enchufe! ¡No, el enchufe no! ¡Mátale el enchufe! ¡Mirad! 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 ¡Qué paja! ¡Qué paja hay con las cubetas! Tienen que venir por aquel lado. Tienen que venir por detrás, por detrás, la limusina izquierda, izquierda, la limusina izquierda. ¿Dónde? ¿En cuál? Aquí está, en el coche negro, en el coche negro es este. ¡Qué, mira, que va flotando la de aire! ¡El aviento que viene! ¡Tía! ¡Eh, eh, eh! Esto va mal, ¿eh? Es que no va bien esto, ¿eh? ¡Oscar! ¡Coño, gordo! El gordo no me ha caído encima de la cabeza de milagro, tío. ¡Tía! ¿Qué haces el captor? ¡Eh! El captor ya está poniendo el cable ahí de Ono. ¡Ahí estoy, ahí sí me puedo meter! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Para que tú veas lo que estamos haciendo! ¡Para que tú veas lo que estás haciendo! ¡No te quiero escucharte! ¡Torio, ¿qué haces, Torio? ¡Por ahí abajo hay uno, por ahí abajo hay uno! ¡Vamos a tirar una granada de que rebote y pa abajo! ¿Sí? ¡No te he dicho nada por lo mismo, porque estábamos... ¿Quién se va? No te preocupes. ¡No voy! ¡Venga, Óscar! ¡A la página! ¡Ata luego, Óscar! ¡Llévate esta! ¡Torio! ¡Ostia! ¡Cuidado el índolo! ¡Cuidado! ¡Venga ya! ¡Hijo de la gran puta! ¿Cómo voy primero, no? ¡Se va! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya me ha explotado! ¡Me cago en la puta madre! ¡No sé qué hacer de una vez para acá! ¡Oye, oye, oye! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ven lo que acabo de liar! ¡Y monstruo! ¡Oh, oh, oh, oye! ¡Bue, ya me ha matado! ¿Dónde es, Antonio? ¡Es que el Antonio se va a polaceno! ¡Farvá! ¡Ande va Antonio! ¡Está ardiloso! ¡Está ardiloso! ¡No, tío! ¡Ya ya se ha acabado el gordo! ¡Y que se va a cagar ahí! ¡Y con mi gordo ahí! ¡Voy a por vosotros, dice una porca! ¡Es los cascos! ¡Es los cascos! ¡Me la derribada el matón, tío! ¡Aquí ven los cuernos del Kiri! Toma, toma Mira, mira, mira Uno, dos, tres Toma El Antonio Zola Llegué, que se lo cargan ¿Dónde va el Capitán Salami? La pistola la has metido de toda la pared Un martillo hidráulico, ¿qué es? Un maquita, un maquita Este mata a golpes Con el percucho al puesto Aquí la han barco, ha volado Yo también la han barco Hostia, hostia, que me matan Aquí he ido, aquí he ido Que te hagas por detrás, que te hagas Vamos a matar Vamos a matar, que he ido Vente, vente, vente Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí, que nos revientan Tío, a la mina, tío Lo están curando, tío Lo están curando Alguien, el ídolo del Capitán Ah, no, no lo han matado Este médico es tosto, ¿qué? Equipo, vamos ¿Dónde estáis? ¿Qué muerto? Acabo de salir a los niños yo soy nathan drake natan te vas con las gafas esas que llevo una raiva antonio pero esto puede ver el futuro el futuro el gordo la que le estás pegando es el mío es el mío tío otra vez el enchufe tío esto va mal que enchufe tío salvarme amigo ya no tenía nada que hacer lo salvo yo lo salvo yo que tengo lo de la vida hay un franco allí allí al final cuidado a capes vete tío vete tío ahhh tío aquí dejen aquí no pueden meter vamos killy con esos cuernos que llevas vamos killy vamo vamo he comprado un ídolo ahora mismo ahí están metido ahí están metido ahí todo en el túnel de la muerte se han tirado un ídolo ahí bueno killy cuidado que están ahí killy ya tío remina lo que sea vamo vamo ve estas mire que pasa que salen ahí automáticamente o que están reventados tío porque ya ha acabado toma 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 no me he tolió esto lió esto lió está empotrando tío y vamo a a a a a a a a a Gracias por ver el video.